Y los visitantes a los centros carcelarios se mostraron complacidos luego de volver a ver a sus familiares casi después de ocho meses. También los privados de libertad manifestaron que las visitas deben seguir los protocolos de seguridad para que éstas continúen. Las lágrimas no pudieron contenerse por varias madres por la felicidad de volver a ver a sus hijos presos. Doña Claudia no contuvo la emoción de ver a su hijo tras casi ocho meses. La discapacidad física que afronta, sumado a la distancia para llegar a Freijanes, no fueron impedimento para ser una de las primeras en ingresar a realizar la visita a Pavón. Nuestros hijos sí, tenemos que seguir adelante. La verdad que yo quiero mucho a mi patojo y me siento bien venido a ver. Más de siete meses, ocho meses. La verdad que ya son ocho meses y la verdad que tenemos que seguir adelante. ¿Y cómo es que usted se transporta y desde dónde hacía esta cárcel? Yo vengo de la zona cinco y la verdad que Dios me pone ángeles, que me ayuda. ¿Son lágrimas de mi hija? ¿De felicidad? ¿Ya no recuerdas? Sí, ya me he nacido. Estoy contenta, me siento, porque yo es la primera vez que vengo. Solo mi mamá decía que era la que lo estaba viendo, pero hoy vengo yo en vez de ella. ¿Por qué? Porque ella no lo puede, entonces voy a entrar yo. Nuestro equipo periodístico estuvo en el interior de Pavón y Pavoncito, donde fueron partícipes del reencuentro familiar. ¿Cómo se siente de tener ya? Pues la verdad muy contento, porque sí, ya hemos tenido varios tiempos sin visita. ¿Cuánto tiempo? Ocho meses realmente, y sí hacía falta ver a nuestra familia, aquí a mi mamá. Mi mamá. ¿Su mamá? Sí. ¿Y cómo se sintió usted de ella? La verdad que muy contento y agradecido con Dios que está conmigo aquí, y todo el mundo está bien, gracias a Dios. Ya vemos que usted pues ya pudo ingresar y está aquí con su hijo. Sí, gracias a Dios venimos a verlo aquí, tomando siempre todas las medidas necesarias de precaución para evitar que esto continúe propagándose, ¿verdad? Y insto también a las demás personas que van a venir a visitar, que guarden la compostura en cuanto a lo que es toda la prevención, para poder continuar teniendo el chance de venirlos a ver, ¿verdad? Porque ellos necesitan de nosotros. Pues agradarla y que se sienta bien conmigo y que mire mi cambio, pues que yo estoy bien. Y que mire que sí, pues que estoy bien y que me alegra que ella esté bien también, porque tenía rato sin verla y miro que está bien, gracias a Dios. Las autoridades han precisado que si existieran faltas al protocolo de bioseguridad, las visitas se podrían suspender. El sistema penitenciario tiene a su cargo 21 centros de privación de libertad a nivel nacional. Se encuentran recluidas 25,691 personas. Cumpliendo condenas, se encuentran 11,721 hombres y 1,365 mujeres. En preventivos, 11,087 hombres y 1,518 mujeres. Entre los más conocidos podemos mencionar como Centro de Privación de Libertad, Matamoros, Mariscal Zavala, Centro de Detención para Hombres de la Zona 18, Santa Teresa, Paoncito, Centro de Detención para Mujeres, Frajanes 1, El Infiernito, El Boquerón, entre otros.